Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, me da mucho gusto mirarte otra vez Mira, te presento a mi nuevo amor Ella es la culpable de todo lo bueno que después de ti a mí me pasó Ya lo superé, ya no duele tanto Claro que sufrí, no imaginas cuánto Creí que ya nunca me iba a enamorar Pero siempre vienen los tiempos mejores y espero que a ti no te haya ido mal Con las mismas ganas y el mismo deseo Que un día te quise a ella la quiero En la misma vida he vuelto a nacer No eres de mi mundo la única mujer Con las mismas fuerzas a ella me entrego Y por nada del mundo me niega sus besos En la misma cama que fui su mendigo Ahora tengo noches llenas de cariño Y échale mi conjunto a Escuadrón Orteño Que ya lo superé, chiquitita DJ Alfonsín Ya lo superé, ya no duele tanto Claro que sufrí, no imaginas cuánto Creí que ya nunca me iba a enamorar Pero siempre vienen los tiempos mejores y espero que a ti no te haya ido mal Con las mismas ganas y el mismo deseo Que un día te quise a ella la quiero En la misma vida he vuelto a nacer No eres de mi mundo la única mujer Con las mismas fuerzas a ella me entrego Y por nada del mundo me niega sus besos En la misma cama que fui su mendigo Ahora tengo noches llenas de cariño